Seguimos hablando de cine, pero en este caso de una docuserie que estrena hoy, hoy primero de julio en la plataforma Flow y que lleva a la pantalla un caso político muy pesado y recordable de la República Argentina. Se llama Hermes y ahí y los 13, el robo de las manos de Perón. Esta serie documental de cuatro capítulos recopila años de investigación, material de archivo y testimonios que profundizan en las principales hipótesis y muy diferentes cada una de ellas, sobre el robo de las manos de Perón, una de las figuras más importantes de la historia argentina. El estreno se da en el contexto del 50 aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón y el 37 aniversario de la profanación de su cadáver. Recordando una noche de invierno de 1987, 13 años después de su muerte, una banda de delincuentes ingresa al subsuelo de una cripta en el cementerio de Chacarita, mutila al cadáver de Juan Domingo Perón, huyendo con las manos del expresidente y poco días después en una carta que firman con el nombre clave de Hermes y ahí y los 13, que le da nombre a la serie, los ladrones exigen 8 millones de dólares para devolverlas, pero luego desaparecen. Y esta serie sigue las huellas de Jaime Farsuau, el juez que dedicó los últimos 18 meses de su vida a intentar resolver ese caso junto con material de archivo, retazos de experiencias, testimonios para dar forma al rompecabezas de una gran investigación con hipótesis que decíamos, tan diferentes como unas que apuntan a una venganza ritual de una orden mazónica vinculada a la mafia italiana, otras que conducen a la pista del oro nazi en América y hay otras que hablan de un mayúsculo operativo de inteligencia ideado por ex agentes de la dictadura. Con más de 30 entrevistados entonces que brindaron testimonio, estrena hoy en la plataforma Flow Hermes y ahí y los 13, el robo de las manos de Perón. ¡Gracias!